Mi pasado, no hay razón para olvidarme o para quererme. Pides cariño y beso olvido si te conviene. No llames corazón. Lo que tú quieres, en mi pasado remunda su dolor, de como tú eres. Si antes de amar, me dejé de ser que... Vas por un querer, la vida misma sin morir. Pides cariño con lo que hay en ti. Yo para querer no necesito una razón. Me sobra mucho el tuyo corazón. Y si encontraste en mi pasado... No hay razón para olvidarme o para quererme. Pides cariño y beso olvido si te conviene. No llames corazón. No llames corazón. No llames corazón. Lo que tú tienes. Lo que tú tienes. Lo que tú tienes. Lo que tú tienes. ¡Gracias! Para querer no necesito una razón Me sobra mucho, pero mucho corazón Muchas gracias, mucho corazón, mucho aplauso ¡Qué rico!